Sembramos de cada cosa un poquito. Allá hay chirimoya, aquí hay anones, acá hay yuca. Esto es ñame, esto es un mandarino, es la semilla de caña. Acá en El Bichada son una de las mejores sierras que hay en el planeta para el desarrollo del cultivo de marañón. Esos marañones que están sembrados y son dos mil árboles, ya van a producir. Son orgánicos, no tienen veneno, no tienen químicos y son 40 hectáreas. Entonces, sí se puede producir y conservar. Nosotros vivimos acá, pero no estamos matando a los animales. Llegan venados, llegan dandas, no son un enemigo. Antes son unos visitantes muy queridos por nosotros, además. Cuando yo me siento vinculado, me siento partícipe de aquello, eso me compromete.